El Día de Muertos se acerca, y el Popocatépetl lo sabe. Esta imagen muestra el momento exacto donde una fumarola del volcán tiene forma de una catrina. No me digan que estoy loco, y que ustedes también lograron verla. Este señor se ganó el premio al papá del año. Debido a que solo permiten a un solo familiar dentro del hospital donde se encuentra su hijo en tratamiento por leucemia, este sujeto, identificado como Chuck, prepara un baile cada jueves para animar a su pequeño mientras se enfrenta esta dura batalla. Vaya que tiene talento. Y el hijo también. El ataque de un oso negro hacia su domador durante un espectáculo en el distrito de Puyang, en China, también se viralizó. Varios empleados subieron al escenario e intentaron separar al animal, golpeándolo con los palos. El domador escapó con heridas menores. Debido a que habían limado los dientes del oso cuando era una cría. La agresión se debió a que el animal intentó agarrar una salchicha que lanzó un niño desde la tribuna. Para quien corresponda, el espía de las redes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.